Bienvenidos amigos a otro episodio mas de 4x4 que espero que les encante Traigo otro episodio mas porque vi que fue muy apoyado, mas de 3000 likes y eso esta super increible Pero en esta ocasión les traigo esta GMS Sierra modelo 2018 lista para darle al offroar Vean, traen los tubos aca, los estribos creo que asi, no se si estoy en lo correcto Las luces led, los faros, todo esta completamente en led Es una sierra pues obviamente color blanca con rines negros que eso hace que destaque un buen Se ve bastante cool, miren esto, wow esta increible y como si nada sube las pendientes y todo Vamos a regresarnos, vamos a intentar subir el monte chila y se han de preguntar Oye Edgar por que no traes un, por que no traes, no hay ninguna piedra Ok esperen, esperen ahorita les digo, por aqui, ay 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 con cuidado, con cuidado Tendemos las luces Por que no traes ningun remolque ni nada Pues bueno esta camioneta como pueden ver no tiene la bola para ponerle los remolques Pero no importa, no importa, no pasa nada Como es una camioneta mas grande y un poquito mas pesada Vamos a ver que tal se comporta en estos senderos, en esos caminos Puede que sea interesante, puede que sea interesante Ya choque, no puede ser Hay que enfocarnos mas, vamos con un poquito mas de cuidado Igual si quieren otro tipo de vehículos en rutas 4x4 para probarlos A ver si son buenos en las rutas Me lo pueden dejar aqui en los comentarios Y yo con mucho gusto intentare traer alguno que otro vehiculo que me dejen ustedes No se, Razer, un bocho Oh un bocho, estaria genial, si es cierto Un bochito probando Si es mas, llegamos a mas de 3000 likes en este video Voy a traer un bocho para probarlo En este tipo de caminos Pero ahora vamos a hacer esto Miren, vamos a agarrar otro sendero Obviamente no puedo hacerlo, si puedo Pero seria aburrido, saben Ahora vamos a agarrar otra ruta Un poquito mas complicada Bueno, no es tanto Podemos decir que es un 80 de 100 Entonces vamos a ver que tan los va Si es por esta ruta, creo Por aquí Y ahorita vamos a subir por atrás del monte Chila Ahorita van a ver ustedes Si ya se la sabían en esta ruta Déjenme aquí en los comentarios Vamos conejo Porque siempre me llevo a los conejos, pobrecitos Ellos que tienen la culpa Miren ahí, hay mucha vegetación Uno que otro arbolito No manches Chila, no te pases Hay muchos animales y todo Ok, con cuidado Vean estas vistas que tenemos aquí Haciendo el horror 4x4 Estaría genial Oh, se me acaba de ocurrir otra idea Que si funciona Se las voy a traer No les voy a decir Creo que es Quiero que sea sorpresa Va a estar muy genial Si es que funciona Por aquí Oigan, si es cierto Si es No, porque no había pensado en eso Va a estar super cool Va a estar super genial En serio Si se puede Dije, si, si se va a poder Wow No manches Estoy muy emocionado Esa idea Va a cambiar radicalmente el canal No sé Va a ser super, super pro Bueno Pero sigamos con esto Sigamos con esta ruta Vean aquí Los paisajes que tenemos Si a ustedes les gusta el horror El 4x4 Déjenme aquí en los comentarios También ya saben que Es muy bueno que dejen un comentario A mi en lo personal Me gusta más la La 4 Raptor Pero esta también Me está empezando a gustar Está bastante bonita A ver, vamos a verla por dentro Miren De lujo Todo Bastante genial Mandos en el control Mandos en el volante La pantallita Touchscreen De 7, 8 pulgadas Wow Apple Car Android Car O algo así se llama Pero Está super cool Todo esto Oigan Escuchen eso Como se escucha Ok Oh Esta ruta está buena Ah Vean esto Que bonito se ve Eso es lo que me gusta Oh Una cuatrimoto Estaría genial Estaría pro Es más Acabando esta Haciendo la ruta Con esta camioneta Vamos a agarrar una Motocross Así se llama Para hacer la ruta Bajando Descendiendo Del monte A ver Que tal Sale Aquí voy Un poquito Más rápido Para probar La ruta Y ahorita Vamos a hacer Esta ruta Va a estar Larga Así que Tráiganse Palomitas Refrescos Sabritas Dulces Lo que sea Porque Vamos a disfrutar 100% Esta ruta Ojalá Salga bien Ojalá Salga bien Porque Tiene muy buena Estabilidad Y todo Esto es bastante Bueno Vean como se frena Frenos ABS Y todo Compadre Como ven Por aquí Ahora si le vamos a pisar A fondo Para que esto Se ponga divertido Se ponga Rudo Pero también Vamos a usar El freno Obviamente Pero le vamos a pisar Vean ese polvareo Que estoy haciendo Apenas levanta Más mi pie Van a decir Cuando quemo Llanta con los pies Vamos 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 Quema más Mi bici Con un bote Atrás Que parece moto No No Edgar Te pasas De lanza Dale 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 Oigan Está super pro Esto de las rutas Algo que estoy viendo No tiene muy buena dirección Se colea bastante Pero pues Es muy buena Eso sí Oh Vamos a ver Cómo queda En el transcurso De la ruta 4x4 Obviamente Esto no pasa En la vida real Bueno En ocasiones Que se voltea Pues Pero no es muy común Ay No manches No manches Vamos No 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 Me estoy yendo Me estoy yendo No puede ser No puede ser Eso está Tornando peligroso Uh Uh Pensé que me iba a volcar O algo Vamos a cruzar Rápidamente Eh Como si nada Carnales Hubiera estado chido Obviamente Traer un remolque Ya que eso le pone Más Eh Dinamismo Le pone un nivel De dificultad Más alto Pero no importa No pasa nada Ustedes no se preocupen Vamos a seguir Con esta ruta Todo lo que da Oh 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 Vieron eso Vieron eso Esa coleadita Que vimos ahí Bueno Esto se pone peligroso Amigos Voy como a 4000 km por hora Más o menos Ok Todo va bien Hasta el momento Ya estamos llegando A la siguiente ruta Vean Lo va siguiendo Lo va siguiendo La poli Yo nada que ver Yo nada que ver Y no me metan Manches Corre Corre No me vayan a disparar Vámonos Vámonos Esa combi Miren a todo Lo que da la combi Bueno Vámonos carnal Písale Ese también va todo Eh Bueno Esto se parece Cuando voy Para mi rancho Para mi rancho Dale Uh Esa es la ruta sencilla La ruta difícil Es por acá atrás Miren Ahorita se las voy a enseñar A ver si ya se las había Digo que sí Más que uno ya ha hecho rutas Con sus amigos Y eso está súper genial Porque yo antes hacía Y todo eso Cuando jugaba en Geto En la vida Ya no juego Va como dos Un año más o menos Que no juego Pero sí Se ponía bastante genial Vamos a ver en primera persona Cómo se ve esto Uh Oh aquí Esta camioneta Escuchen ese motorzón Que trae Ok amigos Nos vemos allá Donde empieza la ruta Porque creo que sí está Un poquito lejos También no les quiero hacer Muy largo el video Simplemente haciendo una ruta Así que nos vemos por allá La modifique La tuve que arreglar un poquito Para que se le mejoraran las luces Porque como pueden ver Está lloviendo Le puse un nivel de dificultad Más alto Para ver si podemos subir La montaña Del monte Sheila Y descenderla Así que vamos a ver Qué tal sale El viento está muy fuerte Todo eso se está poniendo complicado Se está poniendo difícil Tengo miedo Pero ya estamos por llegar A la ruta Que si no se la sabían Va a ser una nueva ruta Para que hagan con sus amigos Miren Por aquí Uh Uy Que así me chocas Carnal Vean esos trenos Esos rayos Wow Wow Volteo para un lado Volteo para el otro Y nada que ver Por aquí Miren Por aquí empieza la ruta Vamos a ver Qué tal sale El camino es muy estrecho Muy pequeñito Pero Nada que no podemos lograr Con esta GMC Si alguien quiere No sé Alguien que trabaje En un concesionario De vehículos Que quiera que vaya Y lo pruebe Aquí está mi correo bajito Sería súper genial Ir a probar autos Y nuevos Estaría súper chido Por aquí Es más Una agencia de autos Esto estaría muy genial Podemos pasar esto Vamos a ver Qué tal nos va Uh Derrapa 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 un poco Ah Ok Ok Ya vi Ya vi Es por acá De reversa Más de reversa Más de reversa Y dice que es por aquí No Es más Voy a agarrar Recto Vámonos Písale Písale Uh No manches No manches Eso iba a salir muy mal Me pude haber ido Para un lado Pero no Estamos aquí En el sendero aún Haciendo la buena ruta Con esta tormenta Tormenta Vamos Vamos Iba a decir tormentón Pero no Vamos por aquí Derechito Sale Sí sale Ojalá lleguemos a la meta De 3000 likes Para traer el bocho Creo que sería muy gracioso Ok Hasta que te prendes Hasta que se prenden las luces Por fin Por visibilidad Y todo Si alguien tiene esta camioneta Déjame aquí en los comentarios Uno la debe tener Bueno Sus papás Ustedes No lo sé Pero Mándenme fotos por Instagram Aquí Derechito Derechito Ok Pues no No le cuesta trabajo Que digamos Que diga Sano Manches No va a subir La 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 GMC De la sierra Se le está complicando El trayecto Se pone complicado No 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 Nada de eso Súper sencillo Súper fácil Con todo El power del mundo Ya vamos a Ya es más Ya vamos a subir Al monte Shillard Pero lo difícil Es bajarlo Bajarlo De manera Bien De manera Correcta Y más con lluvia Vamos a ver Que tal sale eso Ok Por aquí Derechito Vamos Vamos Se colea Se colea un poco No hay imposibles No hay imposibles Para nosotros Derecho Ok Vean estas vistas Que tenemos El día de hoy Amigos Eh Por aquí se apagan Las luces Prendelas Carnal No 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 Está derrapando Está derrapando No 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 Me voy por un lado Me voy por un lado Me voy a intentar atorar Aquí Me voy a intentar atorar Vamos 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 No manches No manches Ok Ok La libro La libro Me reincorporo Nuevamente Reincorporo Ah Ah No 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 sube No sube No manches No manches No Estamos en medio Del sendero Ya para subir A ver Déjame ver si lo puedo Dar vuelta Y vámonos Vámonos Hacia arriba Vámonos No 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 Ok Ok No No sube No sube Tengo que agarrar como una ladera un poquito Ok Ya vi Ya vi Hasta donde Se pongan nerviosos No se pongan nerviosos Ahorita lo vamos a lograr Ok Aquí Y vámonos Vámonos Sin soltar el acelerador de la camioneta Derecho A ver Ahora silencio un poquito amigos Porque eso se puso complicado Si son las rutas 4x4 amigos Son así de complicadas De difíciles Pero no hay imposibles No hay imposibles Lo vamos a lograr Ok Ya subimos lo difícil Perfecto Perfecto No hay que Soltar el acelerador Sigamos derecho Sigamos derechito Derechito Uy 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 Estos pendientes Están No 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 Uy Uy No manches Empecé a sudar amigos Esto Se puso difícil Se puso cardíaco Ok Ya estamos subiendo Estamos subiendo Uy Victoria Vean como se ve El juego Lo hemos logrado Hemos recorrido La ruta 4x4 Con lluvia Ahora Ha llegado el momento De bajar No se si esto sea bueno Vean esto Vean esto Está super complicado Que hace esa montaña Y yo nunca había visto Que había una montaña Por esa zona Está raro Está raro Pero hay que bajar Hay que descender Con mucho cuidado Con la lluvia Porque derrapa Como pueden ver Está derrapando la camioneta Ok 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 Cuidado Con cuidado Uy amigos Déjenme en los comentarios Si ustedes aventarían Estas rutas 4x4 Veamos aquí Derechito Derechito Cuidado carnal Cuidado Porque te llevo Te llevo Te llevo Dale Por aquí Ok Ok Bien Bien Si guardo silencio Ya saben por qué Amigos Me imagino que algunos De ustedes También han de estar Muy tensos Así como de Ah no manches Edgar Más despacio Por favor No no Se va a ir Edgar No Pero tranquilos Tranquilos Estoy bien Vamos a ver Ay No 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 Uh 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 A ver Coleamos Un poquito Te doy Te doy Salimos Salimos Oh Uh No manches Yo pensé que esto No se iba a poner divertido Pero vaya Esto te pone a pensar Se pone difícil Ok Me equivoqué Allí de lugar Pero no le pasa nada Estamos descendiendo Estamos descendiendo A una velocidad Bastante considerable Con lluvia Eh Ok ok Casi nos íbamos Allá atrás Pero no pasó nada Uy 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 Ay 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 Uy Ok ok Aquí derechito Derechito por aquí Si se puede Si se puede Yo lo sé Yo lo sé Ah No 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 manches No manches No manches No manches Uh 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 Siempre me equivoco En esas rutas No no Creo que me equivoqué Creo que me equivoqué No Vamos bien Vamos bien Vamos bien Mal No 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 Uh Casi amigos Casi bajamos Todo el sendero Acabo de chocar con un No manches Vean eso Acabo de chocar con un árbol Acabo de perder la puerta Esto se puso muy difícil amigos A ver amigos Haciendo el recuento de los daños Perdimos una puerta Eh Las llantas están intactas La parte trasera también está intacta Muy bien Cuidadita Muy bien Aquí perdimos casi las puertas Y vean Ah Es más Perdimos el El Parabrisas Y vean este choque que tuvimos ahí en un árbol Esto va a salir caro con el laminero eh Esto va a salir bastante caro Perdí el faro también La parrilla No puede ser amigos Y bueno Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así ya saben Compártanlo Dejen un gran like Suscríbanse Y son nuevos en este canal Ya que eso me apoya bastante Eh Síganme en todas mis redes sociales Porque ya mero me cambio de casa Entonces Que ya mero me cambio de casa Entonces les podré Enseñar historias Y cosas por el estilo Así que nos vemos Hasta un próximo video Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!